Muy buenos días a los medios y agradecidos de que estéis aquí en este acto de presentación de la nueva plataforma de formación en protección civil de la Junta de Castilla y León. Nos encontramos en una actividad en la que lo más importante son las personas que están detrás de mí, que son representantes de tres ámbitos, tres entes importantes en la protección ciudadana, en la protección civil, en la tranquilidad de Castilla y León. Estamos hablando de los bomberos, de los cuerpos de prevención y extinción de incendios, salvamiento y rescate. Estamos hablando de los policías locales, estamos hablando del voluntariado de protección civil. Los números son muy importantes. Hay 2.500 policías locales, mujeres y hombres policías locales en Castilla y León, bomberos profesionales, en torno a 800 bomberos profesionales y unos 2.700 voluntarios de protección civil. Por lo tanto, tres estamentos que dan tranquilidad a la población de Castilla y León con una capacidad de respuesta muy importante, muy relevante, una gran profesionalidad y con un compromiso indudable por Castilla y León. Lo hemos visto, hemos tenido que acudir a ellos durante la pandemia, hemos tenido que acudir a ellos durante los incendios, hemos tenido que acudir a ellos durante las inundaciones. Por lo tanto, están permanentemente esa mano fuerte que todo ciudadano tiene cuando se encuentran dificultades y que son recursos de protección civil que a través de la sala del 112, a través del centro de coordinación de emergencias o a través de los propios ayuntamientos en la vida diaria de un municipio, pues están detrás de nosotros, están por tanto para ayudarnos. ¿Por qué les hemos reunido y qué es lo que vamos a presentar? Para la Junta de Castilla y León, que compartimos la formación, la obligación de formación que tenemos con estos cuerpos, con los ayuntamientos a los que pertenecen, estamos muy interesados en la formación. La formación forma parte de la acción política más relevante de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León durante estos años. Hemos ido incrementando permanentemente los fondos en formación. ¿Por qué? Porque la formación inicial, la básica y la formación especializada y la formación continua es una de las claves para el buen hacer de estos cuerpos, para que su respuesta sea la más eficaz y desde luego para su propia protección en el actuar. Tienen una formación extraordinaria porque son profesionales, en cuanto a policía local y bomberos y voluntarios, que reciben formación, que repito, sus propios procesos selectivos, en el caso de los profesionales, pues garantizan esa formación. Pero la formación tiene que ser constante y continua, tiene que, por lo tanto, permanecer actualizándose de forma constante y continua, como digo, y eso es lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León. Cada año hacemos un plan de formación, un plan de formación para bomberos, para policías locales y para voluntarios de protección civil, con un incremento presupuestario permanente. Si este año 2022 dedicamos 500.000 euros a formación, el año 2023 vamos a dedicar más de 800.000 euros a formación. Y esa formación, ¿qué es? Pues en el caso de policías locales, el curso básico de formación inicial, el curso de mandos o el curso de especialización con distintas facetas y tipos de cursos. En el caso de los bomberos profesionales, pues igual, el curso inicial, el curso básico y los cursos de especialización. Y en el caso de los voluntarios de protección civil, pues cursos de especialización que se les van dando a lo largo de la andadura de cada año. También nos encargamos de la formación de los presidentes de plazas y de los delegados de autoridad en materia de taurina, que también es una actividad de formación de la Junta de Castilla. Pues bien, hemos considerado que, aparte de la formación clásica presencial, que es la que hacemos y seguiremos haciendo, había que dar un recurso más. ¿Por qué? Porque son cuerpos cuyos integrantes, las mujeres y hombres que los integran, tienen una motivación especial en materia de formación. Son personas que buscan la actualización, que buscan permanentemente la excelencia. Y, por lo tanto, pues con ayuda de los fondos europeos a los que a Europa presentamos un proyecto al respecto de una plataforma de formación online que le consideró muy adecuada y muy correcta, como no lo va a considerar después de lo que hemos pasado en Europa con la pandemia, financia esta plataforma con 450.000 euros. Es una plataforma online especializada que tiene unas enormes capacidades, que ahora vamos a explicar a los integrantes de todos estos cuerpos y que va a permitir reforzar la formación de una forma muy relevante. Aprovechar, por lo tanto, la formación presencial y también aprovechar la cercanía, la facilidad, la accesibilidad que tiene una plataforma de formación online con muchas garantías y que les va a dar lugar a poder proponer formación, a tener foros en los que, de forma telemática, se comuniquen con los autores y los profesores, generar un expediente personal, tener los certificados actualizados, realizar actividades de formación online y numerosas potencialidades que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y, por lo tanto, la digitalización permite. Eso es lo que vamos a presentar hoy. Creo que es una plataforma inédita en España en materia de formación, de protección civil y creo que va a ser una buena noticia para todos. Pero, repito, que es sobre la base de la gran iniciativa y el gran espíritu de formación que tienen las mujeres y hombres que integran estos cuerpos. Por lo tanto, termino, no como empecé, sino termino agradecerles una vez más a todos ellos, a todos ellos el papel enorme que realizan en la protección de los ciudadanos de Castilla y León y, desde luego, que tenemos que dar las administraciones, darles los instrumentos necesarios, darles la formación, los materiales, promover que las plantillas estén cubiertas y acompañarles en su función como lo vamos a hacer hoy.